Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los suscriptores de canal Manos Extendidas Tocoa. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí desde la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Estamos aquí activos, activos, mostrándoles los avances de lo que es el pozo séptico y el servicio. Amén. Financiado por Ana Alvarado y Justin. Así van los avances, miren. Salude, salude el hermano Oscar Velázquez. Está quedando de lujo ahí el pozo séptico, hermano. La taza ya está puesta, hermano. Bueno, ahí está la taza, mire. Salude el pastor Héctor Portillo. Aquí es de las orillas de río Tocoa. Buen desnivel, ¿verdad? Estás ayudando. A ver, dale, a ver. Chale, a ver. Chulada de trabajo, dije, hermano Oscar. Sí, los pozo sépticos así los hacen, enchapados aquí, hermano. De ahí le ponen una línea de bloque y la fundición ahí con bastante hierro. ¿Le salió bien con el hierro, hermano? ¿Usted qué? Amén, pastor. Bendiga a todos los que están colaborando en Proyecto Social aquí en Honduras. Le cuento, pastor Héctor, que vamos para Santa Fe de mañana. No sé a qué hora, pero todavía no estoy seguro si voy a ir, pero me falta confirmar algo ahí. Ya están, está puesta la puerta allá, mire. Falta lo que es repello, el pulido por fuera, el pulido por dentro. Pero ahí, pues, esos detallitos, pues, le tocará al joven hacerlo. Está la ventana, mire, solo falta barnizala. No, 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 no. ¿Y con el cemento, hermano? Es el lío, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Con otra bolsa sale, vos. Saludes a Antonio Rodríguez. Aquí estamos trabajando, hermano. Saludes a Dori Santos. Les informamos que el lunes empezamos otro proyecto de otra casa. La hermana será beneficiada con otro proyecto de vivienda. Por la tarde estaremos lanzando ahí la noticia ahí en vivo. Vamos con todo, Antonio. Lo invitamos a que nos pueda hacer. Salud. Los invitamos a que nos puedan seguir en YouTube En el canal Manas Extendidas Tocoa Dejamos con esa alabanza